Hola que tal oleros, bienvenidos a una partida mas con Rengar en la jungla Como siempre partida ranked, esta vez ranked flets Vamos a por esa promoción a diamante 4 Esperemos sigamos con rachita de victorias bien rica 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 Y bueno, nos vemos en la partida A ver, vamos contra Cain, Cain es un campeón que si se hace el rojo me puede joder bastante Si se hace el azul, el primero que encontremos mal parado, si el me encuentra mal parado a mi pues me va a ganar Y si yo lo encuentro mal parado a el, pues lo violo Seguramente salga el rojo Uy que buena, vamos, 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 vamos Perfecto Comparando teams, a ver, me gusta mas el nuestro sinceramente Ay la puta Como este mae va a ir Bueno A como esta meta ahorita, la verdad Quien sabe si este bueno Ah la puta, pero es que Hasta los rivales, bueno no importa, a ver Diría que es mejor la botlane de ellas De ellos Porque demasiado poke Nosotros pues bastante CC Nuestra teamfight Nosotros en teamfight me agrada mas mi equipo En linea diría que ganaría la botlane rival Porque como digo, demasiado demasiado daño Wow Bueno, veremos a ver que tal Bien ahí Eduardo cancelando otros ataques Siempre pongo atentos aquí porque se duermen Esta es la ruta que siempre hago Me hago siempre el buff Y vengo corriendo para el Cozo este Crustacio Es muy importante ahora en día Me lo voy a llevar para acá Porque si viene Caín Que no me agarre Con el calzón quitado No, no vayas por allá putito Bien A ver un gang a nivel A nivel uno A nivel dos, perdón Opa, no Perdí visión de él Ahí está Vuelvo Está muy Muy en la esquina Pero voy Si los tuneas amiga Creo que no tiene la E subida Correcto Se subió la W No importa Bien, primera sangre Ok, Caín no está aquí Sé que me estoy atrasando en jungla Pero Mira es que siempre hago esto Si logras agarrar los dos crustáceos Él no tiene crustáceos Efectivamente Y da demasiada experiencia A tus puntos ahora Voy a ver que pedo con Con el amigo Caín A ver si le ayudo a junglear O qué Debe estar en top De hecho Vamos a pinkearle Que cuidado Porque Es raro que deje el zap Ah, bueno Él empezó en blue Seguramente Y puede que esté acá Bueno, yo voy a ir a hacerme el red Que ya toca Uy, uy, uy O toca talón Lo vimos que estaba aquí ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Así que seguramente Eso está guardiado Entonces le entro por aquí atrás Para Porque no me está viendo Me puse mal, ¿verdad? Sí Efectivamente Me puse mal Puta mierda Mi fallo Me puse muy cerca ahí Esa es buena ¿Cómo no salté? Maldita sea Estaba máximo rango Juraba Bueno, gasté flash Puta mierda Pero bueno Tenía que intentarlo La verdad Muy buen stun De las nuestras Zyra Puta Qué triste Si no lo he pegado Con el salto No me arrepiento Porque De haber salido Esa jugada Que debía de salir Hubiera sido Super worth Para el equipo Voy Ya quedo seguramente Sin problemas Puede que lo gankeen Yo lo haría Si fuera La jungla de ellos Ese minion Creo que le salto Tengo ahora No, me falta para Tiamat Voy a seguir farmeando Porque ocupo Tiamat ¿Cuántos que cuesta San Mika? 1200 Estoy esperando Crustáceo aquí Casual Puede que esté muerto Aquí Ok, no estoy muerto Ocupo Ocupo Esmitir esto Estoy muerto Puta Quería pegarle al talon A lo último Este Ocupamos que el equipo Este junto No sé por qué Están todos solos Perfecto Una asistencia Te vuelves a montar ¿Verdad Klet? Perfecto Buenísima Buenísima Sindra ahí Creo que falló un poquito Yo intenté hacer Lo máximo posible Pero de ahí Como digo Me agarraron mal parado Puto Klet Está rotísimo Cuando se sube Otra vez a la moto Y la botlane Puta 5 kills Yo que decía Aquí vamos a perder La botlane Pero es que este Klet Anda on fire Amigos Bastante movida Esta partida Me gusta Voy algo mal En experiencia Como siempre digo Siempre tienes que Subir al 6 Cuando te hagas Tus segundos buffos Creo que voy a subir Al 6 Haciéndome el sapo Así que No, no Ni al 6 Subo aquí Bueno, bueno Tan mal no voy Vamos a ir a visitar La jungla Del amigo Kain No veo a Talon Esto es arriesgado Pero me sobran huevos Que eso es lo bueno Lo que a muchos les falta Aquí lo voy a esperar a Kain Y vamos a abrirle el culito Cuando venga Segurísimo que no tiene guard No hay guardia Estas mierdas Ok Retiro lo dicho O no lo retiro Hijo de puta No sé si tuviera No, no Es que no tenían guardia Qué problema Eso Tengo que aprender Eso es algo que Que Bueno, eso es algo de mí ¿Verdad? Siempre que muero Intento ver Por qué Putas morí Y bueno Ahí puedo ver Que hice el estúpido Hice el mongolo A ver Mi intención No diría que fue mala Porque quería matar a Kain En una jungla Y era nivel Ah bueno 6 Creo que era 5 No estoy muy seguro Pero El problema es que llegó La botlane Que no sé qué putas Hacía mi botlane ahí La botlane de ellos Perdón Esas otras O sea Si veo que Que Nessie haciendo pings Si veo que no hay nadie En rival Si aparece alguien Del mapa enemigo Porque sigo Debo retirarme Ya está De hecho Talon me gana Nivel 8 y doble Buffo Vamos mal Pero No voy débil O sea Voy bien farmeado Voy fuerte La verdad Aunque diga esto 0-2 Voy fuertillo Me pica gan Me dan ganitas De eso Ey Hijo de puta Salón Más sapo Vas a saltar Amiga Perfecto Perfecto Como les digo Voy fuerte O sea Yo conozco a mi campeón Sé que voy fuerte No, no hay que darle O sea Al estar un pin aquí Sale una X Como ven No tienen visión ellos O sea Tranquilitos Maesitos Tranquilitos Vamos a traje a ardear Entonces Quita eso Amiga Quita eso No hay que darle Voy a irme Porque Garen Me puede matar Uy Hijo de puta No Garen Quieto Hijo de puta Ay Maldito Ay Y perdón Por mi vocabulario Sé que es un canal Para toda la familia Pero Mis disculpas Veamos ¿Qué botas me hago? Davi Ninja Sí Davi Ninja Como en un ratito Se dio la vuelta La tortilla Creo que íbamos perdiendo Y de un momento A otro Boom Que llevamos toda la ventaja Y el dominio La verdad Ahora Sin hacer estupideces Y es lo más difícil Eso Siempre hacernos Estupideces Está jugando muy bien Zyra Yo soy uno de los junglers Que muy pocas veces Deja el Deja el blue Solo por Digamos A esta putita Jamás O sea Va a 0-3 Quería meterme aquí Pero pasa lo mismo Están Los enemigos Están muy cerca De la jungla Así que es tontero Meterme Mi impulso de idiote A veces es más fuerte Y me termino metiendo ¿Se va a tirar Talon? Si se tira Lo violo Uy ponete rango Bebé Ponete rango Bebé Ponete rango Voy voy ¿Lo vas a stunear Amiga? Le fallé La puta Y lo siento Maldita Porque siempre Tengo que hablar así Le fallé La E Tal vez Simplemente Debería Haber atacado Con doble Q Quería amarrarlo Sinceramente Y tengo que controlar Mi fucking Boca Que lástima Esto me pone muy mal A mi Dejar ir una free kill Así Le cancelo el back Se asoma ¿O no? No seas timid Amiga Pussy Vamos a farmear A esta vara Bueno Con lo que pasó Con Talon También me lié Un poquito Con Con llegar A las Cuatro stacks Lo rápido posible Lo más rápido posible Ay Me morí ¿O no? No, no, no Estoy muerto Voy Vas a brincar ¿Verdad Talon? Bueno, ya se murió Bueno Lo que estaba diciendo Me lié mucho Para Completar las cargas Mira Si eso Cae en azul Eso evitó Que sacara Mi root Lo más antes La he mejorado Lo más antes Posible Y así evitar Que él saltara Y todo eso Bla 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 Tengo R En breves Así que Vamos a Diviar a este Puto Bueno No hace un Divio Si se queda Fuera La torre Me gustaría Ir a por Él Pero Pégale Le digo Pégale Estaba uno de vida También ¿Verdad o no? Ok Estamos muertos Tal vez si Alistar Me hubiera apoyado Con un poquito De CC al Talon Igual eso Suena bastante Yolo Pero bueno Yo soy La persona más Yola Que puede existir En este mundo Me quiero hacer tan Que no quiero Estarme muriendo Contra ellos La verdad AD 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 Y esos son los AP Y van malísimo Así que si Full AD Me tengo que defender Veamos Que me puedo hacer Esto me puede servir bien Si 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 Alcazador Y cazado Sabe Realmente Tengo Pero Tengo know oria Dos Pes Ve Honte No Es Voy a ver si logro cazar al Caín Voy a ir al otro lado Deberíamos de hacer el lado el domingo Comiénzalo por favor, comiénzalo Vamos Bueno, yo me lo voy a hacer, mi equipo está de Yolos De Tryhards, espero les salga bien Parece que sí, perfecto Yo rezo que Garen no me aparezca porque me va a abrir el ojete Si me quedo Perfecto, Garen se fue A ayudarlos Dame ese culito amigo Y como ya están entretenidos, vamos a tirar heraldo aquí mismo, rápido, rápido Go, 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 bitches Boom Boom Hice lo mejor que pude la verdad No podía hacer mucho más Muy bien el Klet en querer apoyarme Bastante bien Hicimos Sin él creo que No pude hacer lo que hice ahí Otra jugada Posible jugada que pude haber hecho aquí Eh, Kain lo tenía en la cabeza arriba Con la R Así que Por qué me quedo aquí detenido En vez de correr a un bush Ya que él siempre que sale la R Hace como un mini dash Ese mini dash Estando en el bush Se lo recorto Esa es otra, verdad Tal vez Hubiera salido mejor esa jugada Tengo que aprender de esos errorcitos Por dicha Me doy cuenta de Algunas posibles jugadas buenas Y intentaré Mejorar Y espero Logren entender Lo que Mis posibles jugadas Porque a veces Soy un asco explicando La verdad Tengo R A ver Vamos, vamos, vamos Creo que no hace falta Él se va a venir Amablemente Ah Uy Mi amorcito Rico Bebé Guapo Baby Venga Por favor Arr Vamos a robar La jungla Ahora Amar A como les digo hacerse el caín azul no lo sé o sea un caín rojo bien usado las teamfights dan miedo de ese caín tiene control de cc control de más acera pero espero me entiendan obviamente seguiremos haciendo sonos de defensa ya que soy el reingard tanque puede que hasta la hidra titánica me haga obviamente para más vida más aguante lástima que no puedes hacer eso el cancelamiento de autoataque pero te mejora el autoataque que eso es muy bueno fue igual sirve para guanchos no tanto pero pero sí a ver voy a quedarme ahora en la jungla de ellos tengo dark car así que puedo ver si está guardiado o no me va a salir opa viene el talón uy baby qué imbécil qué imbécil qué vergüenza pero bueno vamos a ver ocupo todos mis cooldowns para purificarme el no es tontera con todas mis habilidades me podía haber purificado el stun que me voy a comer pero ok es tontera y es pérdida de ventaja morirme ahí hice algo bien bueno no también porque flashe como un imbécil pero a ver no se puede tener todo ese varón yo no lo quiero hacer sinceramente no tenemos mucha ventaja como para a ver ahora sí no están muertos dos personas no quiero eso no quiero eso perfecto eso fue muy bueno really torre vamos a baroncito claro go go putitos vamos amar Uy, Talon, mi amorcito Baby, rico Trae para acá ese culito Ok, vamos a prendernos En llamas Es algo arriesgado esto, pero Ay A ver, ya habían gastado Erres, así que podía darme el lujo De hacer esa estupidez Ok, la cagué ya Garen, por favor Perfecto, el buen ángel Y mi buen team, amigos Ay, fue Puña Ay, man Lo que quería hacer Era Tenía la Q activada Quería pegarle Y, no sé, me lié caminando Y no sé qué, y al final cancelaba autoataques Creo que ni siquiera el autoataque me mandé De verdad, soy bastante imbécil Quería pegarle la Q, tener la ferocidad Dejarle el root y salir corriendo Ya el root bajo torre Se moría fácil Igual se me moría sobrado Pero, no sé, soy Soy tryhard Y me sobran pelotas Ese es el problema mío Uf, todos abajo de vida Igual creo que esto es un inhibidor Claro que sí ¿Qué me hago? Esto es para correr más rápido Yo creo, mejor Sí, sí, sí Lástima Bien Ya decía O sea, Alistar sin Sin CC No es Alistar Que hecha que se le volvió Los cooldowns Seguí directo, amigo Vamos Intento ir Ay, no te voy a poder ayudar, bro Lástima Voy a ver si sale Caín aquí Y me asoma Y me da el culito Yo creo que fue puta A él no lo quiero Ay, este dragón Desafortunadamente es de ellos Esto de aquí Es muy arriesgado, de hecho Voy a hacerme aquí para Maldito sapo Ya no, mejor me voy Me parece que se van Así que me lo voy a hacer No te resetes, por favor Después de esta madre Titánica Después de Titánica No sé Debería hacerme algo para los AP Aunque de igual manera De bullearme vida Me da aguante Aunque quieras o no Se aguante Es que el daño Es insane De esta madre 14 kills Wow Vamos a hacerle ayudar a Kled A presionar Un last ripper Para Garen También Sería perfecto Hay un guard Creo que hay más al fondo Ahí, pero bueno Ya me vine aquí Ahí no me gana Estoy bastante tanky No tenemos en el prior Y tenemos lag también Silla perras ¿Cuánto para la titánica? 2300 2300 ¡Gracias! 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 No pensé que se devolviera, me pude haber ahorrado el flash Bueno, voy a ir a pushar esto Y de paso me hago rep, si es que está perfecto Creo que mi team gana Bueno, yo por si acaso... Si, ya ganaron GG Yo aquí rascándome la panza como un puto GG, amigos GG Y bueno, mantenemos la rachita de victorias, cosas bastante bueno Siempre es bueno, carajo A ver, ¿quién se ganó? Nada, está Se mamó la Zaira Vamos a ver qué daño A ver si al menos hice más daño que el support A ver, no fue una partida donde empecé a matar Pero en sí fui útil para el equipo, la verdad No para la botlane, porque ellos fueron solos No les ayudé en nada, ellos fueron bastante solos A ver, fui el... Más daño que el midlaner Meh, no fue mi mejor partida, la verdad Pero... Eh, di un buen... ¿Cómo es? Di un... bastante ayuda al equipo En sí, andar jodiendo a ellos Y... mantener presión Y bueno... Hasta aquí el video de hoy, amigos Espero que les haya gustado Y... pues nada, hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!